¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Qué es la licitación de la licitación? ¿Cuál es el lado positivo? Hay que ver cómo funciona, hay que ver qué alcance tiene. Entonces, de alguna manera, estos tres meses, que es un periodo corto, pero de todas maneras es un periodo en el que vamos a poder ver cómo funciona este sistema de asignación. Porque el día que entremos en el esquema de la licitación, el mecanismo por el cual las personas entran al sistema privado va a ser similar, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo rescatable y, en ese sentido, este proceso va a ayudar a la toma de decisiones. Esto es un piloto, nos va a proporcionar más información, pero hoy día la prioridad es trabajar en los reglamentos y que podamos tener, lo antes posible, las reglas de juego absolutamente claras. Porque no es que solamente es necesario que todo esté definido antes del primero de enero, sino cuando las reglas de juego cambian, hay que adaptar los sistemas, hay que capacitar al personal que atiende a los clientes, hay que informar a los clientes para que ellos después puedan tomar sus decisiones. Entonces, todo esto es un proceso y si queremos llegar a diciembre, entonces estamos en la cuenta regresiva. Entonces, ese, para mí, es el tema más relevante hoy día. Sí, todavía tengo entendido que eso no está en la normativa lista, pero sí la superintendencia ha sido clara al indicar que de producirse una situación en que las personas que entran bajo un sistema de asignación y posteriormente bajo un sistema de licitación, tengan en el mercado una oferta que sea relativamente más ventajosa en términos de rentabilidad, descontando las comisiones, podrían trasladarse libremente. Entonces, esa es una salida que está contemplada de tal manera que si se genera esa situación, la persona tenga absoluta libertad para poder trasladarse. Lo que no va a cambiar es que todos los nuevos van a entrar a la AFP que ganó la asignación y posteriormente a la que ganó la licitación. Si de ahí, como dices tú, producto de la licitación, salen precios más baratos y a la hora que se comparan las rentabilidades netas, le convendría más al trabajador estar en otra AFP, va a tener la libertad para trasladarse. ¿Cómo se va a medir la rentabilidad neta de comisiones? Incorpora complicaciones. Y esta que tú bien mencionas es una de ellas. Si hubiera libertad absoluta, no estaríamos contemplando estos casos. Pero ya corresponderá al regulador ver qué factores utiliza para estos temas. Pero la puerta va a estar abierta. Pero efectivamente es complicado, no es un tema sencillo.